¡Bienvenidos chicos y chicas! ¡Nuevamente! A este juegazo de Sonomaly Y a este video que les he preparado chicos Miren, acabo de hacer este video En el cual he puesto a personajes de Sonomaly En la vida real Como serían los personajes en la vida real En este caso estamos viendo a el guardia de el zoológico Claramente es un guardia de un zoológico Y aquí he puesto un ejemplo, ok chicos Pero los demás personajes pueden ser diferentes O sea, yo no sé, es mi opinión Yo aquí puse a personajes similares de la vida real, ¿no? Lo estamos viendo ahora Entonces este es el guardia del zoológico chicos Y a todos los personajes los ataque igual Como para ver que pasaba Y hay cosas interesantes que me sucedieron también, eh Estuve con muchos personajes de Sonomaly Aquí por ejemplo tenemos al avestruz Ustedes igual ponganme en los comentarios Si creen que estos personajes están correctos, ok Por ejemplo aquí yo vi a este y dije Pues es un avestruz, ¿no? Tiene que ser una avestruz Y por eso la he puesto aquí Básicamente Pero hay otros animales que yo no sabía O sea, podía ser un gato Ya lo van a ver, un caballo Y ustedes opinen en los comentarios, ok Si esto está correcto Díganme, Diego Este no es un avestruz Es un caballo No sé, pónganmelo en los comentarios Para saber y para que debatamos De qué personajes son estos Realmente yo creo que este es como un avestruz Y ya está, o sea Creo que es claro, ¿no? Está clarísimo Por lo menos este personaje Hay otros que... Que da la duda, chicos Ahí le he disparado Este es un personaje pacífico, ¿ok? Es un personaje que no te ataca Si tú le disparas Incluso no te hace nada ¿Vale? Aquí estamos viendo a un koala, chicos Este me costó, ¿eh? Pero en un inicio yo lo veía muy deforme Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué rayos? Incluso aquí quedó con el palo atravesado Pero sí, es un koala O sea, tiene que ser un koala No me digan que no, chicos Y ahí puse un koala en la vida real A ver Esta imagen de la vida real No es una imagen de la vida real realmente Está hecho con inteligencia artificial Lo hice con inteligencia artificial Algunos otros los busqué ahí de imágenes Pero este no es real tampoco Ninguno de estos dos koalas son reales Pero bueno Es una imagen de ejemplo, chicos Que pues se supone que es un koala Es que no sé O sea, yo no le veo otra forma Encima los ojos los tiene en la oreja O así, algo raro Pero bueno Díganme ustedes si realmente creen que es un koala Puede ser otro animal, chicos Yo no sé También le disparé igual Ahí vemos al mono O sea, chicos, no me digan Mira Ahí está Es un mono Lo estamos viendo tal cual El personaje de Sonomaly Versus el mono en la vida real Bueno, igual hay muchos tipos de monos, ¿no? De chimpancés Pero Este se parece igual Igual esta No es real tampoco O sea, es una inteligencia artificial Este mono Pero Está bien, ¿eh? A mí me Se ve para Se ve muy parecido Aquí vemos a un zapito, chicos O rana Bueno, no sé Puso un sapo verde Y pues es el sapo verde Eh Creo que No hay dudas ¿Verdad, chicos? Pónganme en los comentarios Porque yo veo que es un sapo Es un sapo verde No me digas que no, amigo El sapito Luego aquí tenemos Un lagarto, ¿ok? Es Claramente un lagarto Aunque igualmente Pueden ser mezclas de personajes Por ejemplo Este lagarto Tiene una cara como No sé Que podría haber sido Otro animal mezclado Con un lagarto Pueden haber sido mezclas ¿O no? Ni idea Pero en este caso Sí, es un lagarto ¿Qué más puede ser? No creo que sea nada más También el lagarto Me llama la atención Que sea un personaje pacífico, ¿eh? El lagarto llama la atención Le ataque No te hace nada Personaje completamente pacífico Cuando los lagartos Igual como que te atacan Te hacen cosas, ¿no? Este Chicos Yo tenía la duda, ¿eh? Aquí estamos viendo Por aquí que Se me bubeó esto Un poco, chicos Me atacó Se supone que es un gato Pero, a ver No hay gatos en lo zoológico ¿Verdad? No tiene sentido que haya un gato En un zoológico Yo antes había visto Un video del creador ¿No? Videos de terror Y mostraba a este personaje Como si fuese un caballo Con el sonido del caballo Pero yo tampoco le veo Forma de caballo O sea Más que caballo No sé Puede ser también, ¿eh? Yo creo que Más que gato Puede ser un caballo Pero la cara La tiene como un gato ¿No? Es como un gato Terrorífico En un cuerpo de caballo Entonces aquí Yo diría que es como Una mezcla Porque los caballos No son así La cara de este personaje No es un caballo Definitivamente, ¿ok? El cuerpo podría ser Pero es como muy pequeño Entonces Yo creo que es una mezcla Entre caballo Y gato Pónganme ustedes En los comentarios ¿Qué creen? Pero sí, tiene más cara de gato Por eso puse el gato Básicamente, chicos Pero igual podría ser Un caballo No lo sé, chicos Puede ser Todo es posible Todo es posible en esta vida Luego Aquí También puse Una vaca Pero Es por el sonido Realmente yo no le veo Una forma de vaca A este personaje Pero Escuchen Te hace el sonido de vaca De repente Miren Por aquí Ahí ¿Lo escuchan? Le pusieron un sonido de vaca Pero Yo dudo que sea una vaca Pero bueno Simplemente por el sonido Que hace Lo catalogamos Como vaca ¿Ok, chicos? Pero realmente Yo no estoy seguro Al 100% Pónganme ustedes En los comentarios Puede tener la forma De otro personaje Pero no se me ocurre ¿Ok? No se me ocurre Por ahora Qué personaje más De vaca puede ser Yo solo escuché Su sonido También era personaje pacífico Ojo, cuidado Con este personaje Es la jirafa Claramente es una jirafa Pero miren ¿Escuchan? También suena Como una vaca Pero este Yo lo vi Claro Desde el inicio Que era una jirafa ¿Ok? Se ve que es una jirafa Pero atentos A lo que pasa Yo decía O sea Vi ahora Muchos personajes pacíficos Los vimos ahora Y este es pacífico O sea Mira No te ataca No te hace nada Pero empecé Yo a atacar A todos los animales Y en este caso Ataqué a la jirafa La ataqué Es pacífica la jirafa Y de repente Me saqué de onda Porque miren Me comió la jirafa Chicos Yo no sabía Que la jirafa Te ataca Pero solo si tú La atacas Y mira Después no te para De atacar Porque fui otra vez Con la jirafa Y vuelve a atacarte No puede ser chicos Ya La primera vez Que la atacas Ya valiste queso Y miren Este personaje Yo en un inicio Cuando lo vi Dije este es un tigre O algo así ¿No? Pero después analizando Claramente es un elefante Porque miren las orejas Que tiene este personaje Y aquí Lo estamos comparando Y el elefante Realmente se parece ¿No? O sea Más que nada Por esa Esa parte que tiene A los lados Por eso no puede ser Un tigre Ni nada así Claramente es un elefante Según yo chicos Bueno igual Díganme ustedes ¿Qué opinan? A lo mejor es otro animal A ustedes se les viene a la mente Otro animal Y todo es posible Todo es posible En esta vida Ya se los digo chicos Luego Este personaje Es un palo Un insecto palo Aquí yo Coloqué un ejemplo Pero bueno Como que no se parece tanto Pero igual Si es como un insecto palo Lo hubiese puesto Como de color verde Pero Es lo que Me apareció chicos Este si es un insecto real Y es El ejemplo Que yo puse De esto Aunque la cabeza Está muy rara chicos De este animal O de este personaje No sé si Es un insecto Se supone ¿No? Pero es muy gigante Pero si es un palo Es un palo Aquí Aquí chicos Vemos Que este puede ser Un tiburón O algo así El que aparece Justo aquí En este lago Tiene como la forma Bueno De pez gigante Después Aquí vemos Un zapito Estos zapitos No los pude grabar bien chicos Porque se corren Escapan Corren de ti No No quieren mostrar Su carita chicos Pero bueno Es un sapo rojo En teoría A ver si por aquí Le puedo tomar Como la cara Bueno aquí Uy no Se me fue chicos Pero ahí le disparé Y ya está Luego a este personaje Me costó eh Yo dije este ¿Qué es esto? Es una caca Voy a buscar Insecto caca O algo así Pues bueno Nada más me salió Como un caracol O algo Una babosa chicos O sea Es lo único Que me apareció Ok No sé Un slime O algo Un insecto raro Tal vez Pónganme en los comentarios A lo mejor Si existe este personaje Así Un insecto Que es como Una caca amigo Con cara no sé Pero bueno Se me vino a la mente La Una babosa Un caracol O algo así chicos Es lo que puse No sé Ustedes dígame chicos Por favor Porque realmente no sé Que sea esto O sea Yo digo Yo digo Que este personaje Que ese personaje Era un caracol O algo así Luego aquí estamos viendo El El animal Miren Si se parece Al que he puesto En la vida real chicos Es obviamente Un Pesigante O algo así Un Un tiburón No sé si es un tiburón Pero Pero bueno Es Es un pez Completamente gigante No es un pez Es que es un monstruo Gigante del océano O sea Bueno No sé tampoco Si este personaje es real Pero bueno Me apareció en imágenes Y es como Se parece Ok En la vida real Si fuese así Luego Este me llamó la atención Eh Chicos Es un Oso Pero Solo te das cuenta Por su rostro Ok Porque del cuerpo Claro Se ve todo Es como Un oso Enflaquecido No O sea No le dieron De comer al pobre En dos años Y así quedó Pero creció muchísimo Es un oso Claramente Simplemente por La cara Chicos Aquí vemos Al conejo Ok Este no lo pude grabar Bien bro Lo saqué de mi video Pero ahí está Es que no le pude No le pude grabar bien Las orejas Chicos Porque me estaba persiguiendo Pero es un Conejo Porque tiene las orejas gigantes O sea Ok Pero un conejo Muy gigante Ya está chicos No creo que sea otro personaje ¿No? Bueno Igualmente ya Ya veo sus comentarios Aquí poniéndome Sus teorías De que animal Realmente es Pero bueno Es un conejo Se supone Luego Bueno Lo seguí grabando Ahí sí se le ven las orejas ¿Vieron? Que son orejas gigantes Orejas Que el único animal Que tiene tan largas Las orejas Es el conejo ¿No? Bueno chicos A veces Yo de verdad Me confundo En decir los nombres De cosas A lo mejor Ahora dije Elefante Y es un conejo No sé Pero siempre me equivoco Con los nombres Y aquí estamos viendo Al zorro Chicos No es un lobo Por la carita Creo que es un zorro Ok chicos Mira ahora Le vamos a poner pausa Para que lo vean Mira, mira, mira Esa forma Que tiene como El pelaje Que tiene aquí En la cara Nos da a entender Que es un zorro Ok El personaje final De Sonomaly Con el cual Nos enfrentamos ¿No es cierto? Se supone Yo creo que es un zorro O sea Ahora me dicen Que es un lobo Un lobo gris De los del No sé dónde Puede ser Puede ser lo que sea chicos Pero bueno Yo digo que es un zorro Y aquí este Lo busqué con inteligencia artificial Un zorro de color gris No sé si existen los zorros grises Siempre son naranjas ¿No? Pero bueno Me salió esto Y puede ser este zorro Así que bueno Eso fueron todos los personajes No sé si me salte alguno Chicos Díganme ustedes igual En los comentarios Obviamente Quiero que escuches Mi canción De Sonomaly Te la dejo aquí Porque está demasiado épica Si es que no la has escuchado Si ya la escuchaste Escúchala de nuevo Porque está muy buena Deja tu like Y suscríbete Y no seas malo